Testimonios de amor y de poder del amor bendito de Jesús de Nazaret Por medio de la predicación de su siervo Ricardo Claure Peñalosa Muy bien, amados hermanos, que nuestro Dios eterno los bendiga en gran manera Culminando este culto muy hermoso junto con nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Pues tenemos una vida que quiere dar a conocer su testimonio El día de hoy, 14 de junio de este año 2015 Amén, hermana, quiero que nos compartas acerca de esa enseñanza que hemos podido recibir De parte de nuestro Padre Celestial, instrumento precioso Que ha sido nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Hermana, adelante primero con tu nombre y luego con tu testimonio, hermana Amén, hermana Cecilia, Dios te bendiga mucho Bendecimos también a cada una de aquellas vidas que nos va escuchando a través de este testimonio Mi nombre completo es Ruth Choqueyabi, hermana Y poder testificar en esta mañana las maravillas que el Señor hace con cada una de nuestras vidas Al poder escuchar las palabras de nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Palabras de quebranto que ciertamente quebrantaba lo más profundo de nuestro corazón Rompía aquel corazón duro porque a través de esas alabanzas que en su tiempo fueron de grande bendición para nuestras vidas Porque testificar también que mi vida sí podía alabar esas alabanzas cuando estaba conociendo mi primer amor al Señor A nuestro amado Jesús en Nazaret Esas alabanzas que ciertamente tocaba nuestro corazón y que a través de esas palabras Las alabanzas del Señor iba tocando, hablando a nuestras vidas Y de qué manera el día de hoy el siervo del Señor decía Sí, realmente estas alabanzas han tocado nuestras vidas Y cómo no poder decir que tenemos un Dios de amor Un Dios de pactos también como decía aquel alabanzas Es hermoso comprender todo aquello Y yo solamente me quebrantaba y decía Sí, Señor, también tenemos que orar por aquellas vidas Por aquellos siervos que en su tiempo fueron de bendición Que por supuesto cantaban al son de cada nota, de cada alabanza Muchas vidas, muchos siervos lo escuchaban y se quebrantaban Porque era el Señor hablando sus vidas Y de qué manera el siervo del Señor decía orar por aquellos siervos Que en su tiempo esas alabanzas fueron de bendición Orar por cada vida, clamar, doblar rodillas por todas aquellas vidas Y más aún tantos siervos que en este tiempo han caído Han caído en las garras del enemigo Más el Señor los está llamando, el Señor los ama Y tiene un propósito para con sus vidas Tiene un propósito grande para cada vida Incluso para cada uno de nosotros Y es lo que el día de hoy podíamos comprender en la voz de nuestro amado Pastor Ricardo Claure Peñalosa Palabras de amor Palabras de ternura para cada uno de nosotros Al escuchar esas alabanzas Y cuanto más esas sinfonías celestiales que el Señor nos ha regalado A través de su siervo profeta, profeta de este tiempo En la cual bendecimos derramando lágrimas Porque a través de su vida también hemos recibido Ese amor bendito Ese amor que se ha ido derramando Cada culto, sí, en cada culto Recuerdo Cuando llegué a esta obra Escuché la sinfonía número uno Y de qué manera el Señor me hablaba a mi vida Eran palabras que ciertamente quebrantaban lo más profundo de mi corazón A través de las sinfonías el Señor iba llamando a mi vida Y por eso bendigo la vida de nuestro amado Pastor Porque a través de su vida el Señor ha derramado amor El Señor ha derramado ternura Ha derramado misericordia en cada una de nuestras vidas Y por eso no me canso de agradecerle al Señor por su vida Amado Pastor En el lugar que se encuentre El Señor lo bendiga Lo fortalezca Lo levante más Porque así se nos ha sido revelado a cada uno de nosotros Que ustedes, ese profeta Que anuncia Que anuncia su segunda venida de nuestro Señor Porque a través de, incluso de De exhortaciones Pero el Señor a través de esas palabras nos llama A través de palabras duras Para que cada uno de nosotros pueda darse cuenta Que verdaderamente estamos entrando en rutina Que estamos dejando de lado nuestra vida espiritual Y sabemos que es importante Importante en este tiempo del fin Porque estamos ya descontando los días Estamos descontando, sí, los días Para poder encontrarnos en el aire con nuestro Señor Y más aún usted, hermano, que me esté escuchando Tiene que prepararse Tenemos que prepararnos en este tiempo Y el día de hoy, hermana, hermana Cecilia Era un día muy especial Recordando las misericordias del Señor A través de esas alabanzas Que son hermosas Al igual que las sinfonías celestiales Como ya lo recalcaba Son hermosas Y como en su tiempo Nuestro amado pastor decía ¿Qué le podemos llamar a esto? Simplemente son sinfonías celestiales Hermosas Porque vienen desde el mismo trono De nuestro Señor Y por eso Me gozaba el día de hoy Al poder escuchar también estas alabanzas Y es lo que puedo testificar El día de hoy, hermana Un día muy especial En la cual Pues se queda grabado En nuestros corazones Como cada culto Que el Señor nos regala Y de esta manera Pues testificar Y bendecir sus vidas Amados hermanos En el nombre de Jesús de Nazaret El Señor los bendiga Y los fortalezca grandemente En este tiempo de descuento En este tiempo final Que estamos viviendo Ya por supuesto Para encontrarnos Con nuestro Rey de Reyes Y Señor de señores Porque eso es lo que hacemos Cada día Poder decirle al Señor Si Señor Tú tienes el control de mi vida Toma mi vida Porque yo quiero estar preparada Prepararme cada día Para nuestro encuentro Porque sabemos Que ha de ser algo glorioso Algo maravilloso Algo hermoso En la presencia De nuestro Señor Y de esta manera Pues testificar El día de hoy Que fue un día De mucha bendición Amén hermana Que hermoso Dios te bendiga Testimonios De amor y de poder Del amor bendito De Jesús de Nazaret Por medio de la predicación De su siervo Ricardo Claure Peñalosa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!